¡Hola! Yo soy Misa Pau y en este video te voy a enseñar a hacer esta pulsera que es con un tejido plano y está hecha con el disco de Kumihimo. Vamos a empezar. Para hacer esta pulsera el material que vamos a necesitar es el disco de Kumihimo. Recuerden que yo ocupo este de madera, existe el que es el de Fomi o ustedes pueden buscar alguna plantilla en la red para poder hacer su propio disco. Vamos a ocupar un encendedor o mechero como también lo conocen, vamos a ocupar tijeras, vamos a ocupar dos terminales de este tipo que son así como planitas, hay algunas, bueno yo las conozco como de quesadilla, no sé ustedes como la conozcan, las invito a que dejen su comentario mencionándonos como conocen estas terminales. Vamos a ocupar obviamente un cierre, yo aquí ya hice uno con alambre, argollitas también, pinzas para poder colocar lo que son estos complementos y vamos a ocupar dos colores de cola de ratón. Bien, aquí vamos a ocupar dos tramos de cada color de aproximadamente 65 o 70 centímetros, esto va a depender del tamaño de la pulsera que ustedes quieran. Para empezar a hacer nuestra pulsera vamos a tomar nuestros tramos de cola de ratón, recuerden que estoy tomando una medida de aproximadamente 65 centímetros, si ustedes lo quieren hacer o que no les vaya a faltar material lo pueden hacer con 70 centímetros o más, pero yo ahorita voy a ocupar 65 centímetros también para que a mí sea más fácil moverlo ante la cámara. Lo voy a doblar a la mitad para encontrar el punto medio y lo voy a amarrar con un cordoncito que tenía por ahí, simplemente para ya marcar lo que es la mitad. Vamos a colocarlo en nuestro disco como si fuéramos a trabajar lo normal, como siempre. Entonces vamos a poner las dos puntas de color negro en el número 32 o donde tiene los puntitos nuestro disco y las otras puntas negras también en el punto de abajo que sería el número 16. El blanco lo vamos a poner en el número 8 y en el número 24. Hay que procurar que nos quede centrado y queda de este modo así. Y ahora vamos a empezar a trabajar nuestro tejido plano. Este es un poquito diferente al habitual, al de siempre. Para empezar, este se diferencia de que no vamos a generar el disco, el disco se va a quedar estático ahí. Entonces, para empezar, vamos a tomar primero, de la parte de aquí arriba, ya ven que tenemos en el número 32, tenemos lo que es lado derecho y lado izquierdo. Vamos a tomar el lado izquierdo, que sería este, y lo vamos a pasar aquí al que está a un lado, en la parte de abajo. O sea, al número entre el 9 y el 10. Así. Después, vamos a tomar ahora la otra punta que nos quedó, y vamos a hacer lo mismo, pero ahora pasarlo del otro lado, que sería entre el 22 y 23. Nos queda algo así. Ahora, vamos a hacer lo mismo con los de abajo. El que tenemos del lado derecho, lo vamos a pasar para el lado izquierdo, y el que tenemos del lado izquierdo, hacia el lado derecho. Nos va a quedar de este modo. Una vez teniéndolo así, ahora vamos a trasladar estos del centro hacia los puntos que quedaron libres. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a trasladar los de abajo, ¿ok? Las dos orillas, bueno, las dos puntas que tenemos abajo, las vamos a trasladar hacia arriba. Aquí no vamos a cruzar, solamente vamos a pasar hacia acá, con cuidado de que no se les vaya a zafar lo demás, y este hacia acá. Queda algo así. Y las otras puntas, también vamos a colocarlas en el punto de abajo. Así. Y nos va a quedar así. Si ustedes se fijan, técnicamente se parece mucho ya a como colocamos al principio nuestros cordones. La diferencia es que aquí estas cuatro puntas, o estos cuatro cordones, están más abiertos de donde está el punto. Entonces, vamos a regresar estos dos, o bueno, no regresar, más bien acomodar, para que queden de nuevo, o bueno, más bien para que queden en el punto. Entonces, nos queda de este modo, que es como iniciamos al principio. O sea, son dos de cada color en cada punto. Y nos queda así. Vamos a repetir de nuevo la operación que hicimos ahorita, la operación, el procedimiento, perdón, y continuamos. Vamos a hacerlo de nuevo. Entonces, recuerden, vamos a tomar el cordón del lado izquierdo en la parte de arriba, y lo vamos a colocar en estos que están acostaditos en la parte de abajo. O sea, entre el 9 y el 10. Igual, este que quedó arriba, lo vamos a trasladar hacia abajo para que quede entre el 21, no, perdón, entre el 22 y el 23. De nuevo, ahora, estos que son los que quedaron abajo, este, el derecho, va hacia el lado izquierdo, que queda entre el 25 y el 26, y el de abajo, lo subimos, y queda entre el 6 y el 7. Recuerden, aquí no giramos el disco, se trabaja igual, o sea, no se mueve el disco, se queda estático, lo que se mueven son los cordones. Después de cruzar nuestras puntas que quedaban arriba, ahora vamos a cruzar, o bueno, a mover las que están, digamos, horizontales. Empezamos por las de abajo, vamos a empezar por la izquierda, subiéndola al punto del lado izquierdo, lo vamos a poner, igual esta del lado derecho, lo ponemos del mismo lado derecho del punto. Ahora, estas de arriba, lo vamos a bajar al punto de aquí, del lado derecho, y esta izquierda, igual al punto de acá abajo. Nos queda así. Ahora, aquí recuerden, que tenemos que acomodar nuestras cuatro cordones que tenemos, que queden en el punto, que nos marca nuestro kumihimo, y así nos queda, de nuevo, como iniciamos. Vamos a hacer otra ronda, de nuevo, vamos a agarrar lo que es el cordón del lado izquierdo, lo ponemos aquí entre el 9 y el 10, de nuevo, este que quedó arriba, lo vamos a pasar para acá abajo, entre el 22 y el 23, estos de aquí abajo, el del lado derecho cruza hacia el lado izquierdo, y queda entre el 25 y el 26, y el del lado izquierdo, que era el que era el del lado izquierdo, pasa hacia arriba, entre el 6 y el 7. Nos queda de este modo. Ahora vamos a mover lo que son estos del centro, recuerden que empezamos por los de abajo, vamos a poner el del lado izquierdo, al lado izquierdo del punto, y el del lado derecho, al lado derecho del punto. De nuevo, ahora los que estaban relativamente arriba, ahorita ya no están arriba, están nada más ahí, vamos a colocar, de nuevo, abajo del punto del lado derecho, en el lado derecho, y el lado izquierdo, en el lado izquierdo. Y así es como vamos a seguir, haciendo nuestro tejido, hasta alcanzar, lo que es el largo deseado. Recuerden que aquí hay que bajar estos cordones, para que queden en el punto, que nos está marcando el kumihimo. Así. Entonces seguimos haciendo el tejido, hasta lograr el largo deseado. Yo voy a hacer algunos movimientos más, para que si aún no los entienden, para que lo agarren más fácil, más fácil el modo. Lo vamos a ir haciendo despacio. Vamos a, de nuevo vamos a empezar, y tenemos ya nuestras cordones colocados, en lo que es los puntos del kumihimo, que nos está marcando. Recuerden, es el 32, en el 8, en el 16 y el 24. Entonces, ahora, vamos a ocupar primero, o bueno, vamos a mover primero, lo que son estos cordones de arriba. Recuerden, del lado derecho, vamos a tomar, digo perdón, del lado izquierdo, vamos a tomar nuestro cordón, y lo vamos a trasladar, en estos horizontales, en la parte de abajo, que quedaría entre el 9 y el 10. Ahora, este que nos queda aquí arriba, lo vamos a trasladar igual, para abajo, pero hacia el otro lado, o sea, hacia el lado izquierdo, que queda entre el 22 y el 23. Otra vez, vamos a mover, o bueno, a trasladar ahora, estos de abajo, el del, el lado derecho, lo vamos a pasar, hacia el lado izquierdo, que queda entre el 25 y el 26, y el del lado izquierdo, al lado derecho, que queda entre el 6 y el 7. Aquí ya todos nuestros cordones, nos están quedando, de manera horizontal, en lo que es nuestro disco. Ahora, vamos a mover, lo que son nuestros cordones horizontales, para que los coloquemos, en los puntos de aquí arriba, bueno, arriba y abajo, y nos quede de nuevo, en la posición inicial. Entonces, vamos a tomar, el del lado izquierdo, en la parte de abajo, y lo colocamos, del mismo lado izquierdo, del punto, o sea, entre el 31 y el 32, y ahora, este que está aquí abajo, que es el del lado derecho, lo vamos a trasladar, igual hacia arriba, y va a quedar, entre el 32 y el 1. Estos también se trasladan, ahora, este del lado derecho, lo bajamos, igual, del lado derecho, que queda entre el 15 y el 16, y este del lado izquierdo, hacia abajo, y queda entre el 16 y el 17. Nos queda así, recuerden, que colocamos, lo que son nuestras, cordones horizontales, los bajamos, o los trasladamos, para que queden, en el punto, y quede como cuando, iniciamos, nuestro tejido. De hecho, aquí ya se empieza a ver, lo que es el tejido plano. Entonces, así nos seguimos, hasta que encontremos, el largo deseado. Recuerden, son cordones, de 65 centímetros, aproximadamente. Si ustedes, lo quieren, cortar un poco más largos, para que sea más seguro, su longitud, de su pulsera, lo pueden hacer, sin problema. Si ustedes, ya tienen medidas, sus, cordones, con el cumijimo, normal, o bueno, con el tejido normal, pueden, más o menos, aproximarlo, para esta. la diferencia, es que esta pulsera, no nos va a quedar, en forma, digamos, tubular, sino que, nos va a quedar, de forma, plana. Así. Entonces, lo traslado, y así nos seguimos, hasta, que alcancemos, el largo que queremos. Aquí ya casi, logro, la longitud, que quiero, para mi pulsera, pero, antes de, seguir con, con la pulsera, quiero que, volvamos a, repasar, lo que es el, el tejido. Recuerden, son, nuestras puntas, como siempre, las colocamos, en nuestro disco de cumijimo, y, para empezar el tejido, tenemos que tomar, las de que están, aquí arriba. Vamos a tomarlo como arriba, abajo, y horizontales. Entonces, vamos a tomar, lo que va arriba, el del lado izquierdo, y lo vamos a pasar, abajo de los horizontales, hacia el lado derecho. Así. Queda entre el 9 y el 10. Ahora, este que nos queda aquí arriba, lo vamos a pasar, para el otro lado horizontal, o sea, hacia el lado izquierdo, y nos va a quedar, entre el 22 y el 23. Ahora, estos de aquí abajo, igual, el del lado izquierdo, lo pasamos, al lado derecho, entre el 25 y el 26, y el del lado, izquierdo, lo pasamos, al lado derecho, que queda, entre el 6 y el 7. Nos queda, así, cruzado. Ahora, vamos a mover, los que están horizontales. El del lado izquierdo, el de abajo, lo movemos, hacia arriba, del lado izquierdo, el número 32, y el del lado derecho, igual, lo vamos a trasladar, hacia arriba, del mismo lado, perdón, del lado derecho, del número 32. Igual, los que tenemos, los que nos están quedando aquí, el del lado derecho, abajo, entre el 15 y el 16, y el del lado izquierdo, igual, en la izquierda, entre el 16 y el 17. Aquí ya casi nos queda igual, a como iniciamos, solamente, hay que mover, estos, que están más abiertos, lo vamos a mover aquí, para que queden, de nuevo, colocados, en los puntos. Si en dado caso, ustedes, cortaron muy poco, el cordón, o a lo mejor, es la medida, pero les está costando, ya trabajo moverlo, porque por ejemplo, aquí miren, ya que poquito me queda, lo que ustedes pueden hacer, es tomar tramos, que les queden de, o que tengan, de cola de rata, y amarrárselos, eso les va a ayudar, para hacer como una extensión, para poder, mover nuestros cordones, si es que les cuesta, ya trabajo, por ejemplo, aquí yo ya tengo, muy poquito, entonces ya nada más, voy a poder hacer, algunas vueltas, y ya no me va a alcanzar, a colocarlo, en lo que es el disco, entonces ahí, ustedes pueden tomar, tramos de, de cola de rata, que tengan, de pedacitos, que les hayan quedado, amarrarlos a las orillas, y ya de ahí, pueden empezar a, bueno, más bien a seguir moviendo, lo que es el cordón, vamos a hacerlo una vez más, recuerden, en la parte de arriba, vamos a tomar el del lado izquierdo, lo trasladamos, en los horizontales, al lado derecho, en la parte de abajo, igual, este que nos quedó aquí arriba, hacia abajo, del lado izquierdo, el del lado derecho, lo cruzamos, hacia el izquierdo, y el de este lado, hacia el lado derecho, así, nos queda, algo así cruzado, entonces, ahora, los horizontales, el del lado derecho, que está abajo, lo vamos a poner, hacia el lado derecho, del 32, hacia arriba, igual, el que está del lado izquierdo, hacia arriba, y los otros dos, que quedan, hacia abajo, y, trasladamos estos, hacia abajo, y hacia arriba, para que, queden, entre los dos puntos, al principio, puede que, se confundan, un poquito, con, cómo mover, lo que son los cordones, pero, conforme van avanzando, ya, se los van aprendiendo, ya es muy, va a ser muy sencillo, para ustedes, ustedes pueden hacerlo, de un solo color, o pueden, poner como yo aquí, en este caso, son dos colores, o igual, y hasta lo pueden variar, con más colores, también, hay cordones, de cola de ruta, que vienen, de varios colores, en uno, vienen unos, con, así como, de dos, de blanco, con lo blanco, con azul, blanco, con negro, hay de diferentes tonos, entonces, eso ya es, el gusto, de lo que ustedes, quieran usar, yo aquí, ya más o menos, tengo el largo, le voy a tejer, todavía un poquito más, hasta donde me den, ya mis puntas, yo aquí, ya tengo el largo, que yo, que yo quiero, para mi pulsera, fíjense, ya que poquito cordón, me quedó, yo recuerden, que corté 65 centímetros, entonces, ya aquí, ya lo tengo listo, ya vamos a, terminar, lo que es la, la pulsera, antes de zafarlo, del, del disco, necesitamos, un cordón, o un pedacito, de hilo, o algo que tengan, de lo que les haya, este, sobrado, déjenme lo tomo, porque, lo que quiero hacer, ahora, es, amarrar, la parte de abajo, para que al momento, de zafar, el, el disco, no se me vaya, a deshacer la, lo que es la pulsera, entonces, aquí lo voy a voltear, lo voy a amarrar, hacerle un pequeño nudo, lo más, cercano que pueda, a lo que es la base, o el, al disco, amarramos, bien, bien, bien justo, esto solo va a ser temporal, no se va a quedar, así, queda, de este modo, voy a ver si lo puedo subir, un poquito más, ahí está, entonces, ahora sí, zafamos, de nuestro disco, los cordones, con mucho cuidado, para que no se vaya, a deshacer, aunque ya le pusimos, aquí el, el hilito, de todos modos, entonces, aquí, lo que vamos a hacer, ahora es cortar, los cordones, o las puntas, que nos están sobrando, como pueden ver, no es mucho, lo que me sobró, y ahora, con el encendedor, o mechero, como le quieran llamar, vamos a, quemar, las puntas, vean, ya están todas las puntas, este, unidas, voy a retirar esto, entonces, voy a tomar ahora, lo que es, una de mis terminales, y con mis pinzas, mis pinzas, acá están, vamos a colocar, lo que es la terminal, a veces, esta parte de aquí, nos queda muy gruesa, entonces, o muy ancha, entonces, no entra hasta abajo, a mí, si aquí sí entra bien, si en su caso, no entra, pueden abrir un poquito, lo que es la terminal, para que sea fácil de entrar, entonces, aquí, le voy a colocar, la terminal, es importante, que si le den una pasada, con el encendedor, para que queden pegaditas, las puntas, ya al momento de colocar, la terminal, no les cueste trabajo, o que se estén escapando, las puntas, por un lado, no, ya quedan fijas, y queda de este modo, la terminal puesta, vamos a desamarrar, de este lado, así, y volvemos, a colocar, miren, por ejemplo, aquí es lo que les decía, no entra bien todo, entonces, voy a abrir un poquito, mi terminal, para que entre bien, aquí no es necesario quemar, porque recuerden, que es el, el doblez de las puntas, bueno, más bien, de nuestros cordones, y colocamos, nuestra terminal, así, y, y ya queda puesta, la terminal, si ustedes se fijan, tiene dos vistas, la pulsera, en un lado, se ven como, a ver si se aprecia bien, tiene como nuditos, y del otro lado, ya nada más, se ven como Vs, como Vs, entonces, ya ustedes pueden, decir que es reversible, o simplemente, manejarlo de un lado, si ustedes se fijan, queda plano, en nuestro, nuestro tejido, queda plano, no queda circular, y se obtiene, un resultado, bastante bonito, ya lo único, que nos queda hacer, es con unas, argollitas, le colocamos, lo que son, nuestros cierres, yo aquí, ya los hice, con alambre, si ustedes no saben, hacer los cierres, o igual, y no tienen unos cierres, que les gusten, para su pulsera, pueden, ponerle, un cierre, hecho por ustedes, con alambre, si ustedes no lo saben hacer, chequen mi sección, de Tutu Express, ahí les muestro, como hacer el cierre, como el que estoy, ocupando yo, yo nada más, coloco el otro, aquí yo creo, le voy a colocar, dos argollas, para que, se alargue, un poquito más, así, le colocamos, bien la argolla, y, así es como queda, nuestra pulsera, plana, creo que se, quedó muy grande, entonces yo creo, le voy a quitar, una argollita más, ahorita lo echo, y así es como queda, pues así ya, es como nos queda, la pulsera, yo aquí agregué, unos, unos colgantes, que es una rosita, y un cristal, para que se vea diferente, recuerden que, esta pulsera, tiene que quedar planita, el, el chiste, o la forma, que quede plana, es que ustedes, no tienen que girar, el disco, el disco se queda, estático, y lo que movemos, son los cordones, a diferencia, del tejido normal, que es como este, que, en este si, vamos girando el disco, para que se vaya, haciendo la forma, tubular, esta es la cola de rata, que les comentaba, hace rato, que es de varios colores, y se ve así, entonces, vean la diferencia, de esta que es, tubular, a esta que es plana, le voy a poner, uno arriba y uno abajo, para que vean, que diferencia hay, recuerden, que la pueden, o más bien, manejar, como doble vista, que se le ven aquí, unos nuditos, o de este lado, que se ve como V, ya es gusto de ustedes, como la quieran usar, pues bueno, esto ya sería todo, por este video, espero que sea, de su agrado, la pulsera, espero que la intenten, si intentan, alguna de las piezas, que hago en los videos, las invito, a que se, integren a mi grupo, de Facebook, que se llama, Bisutería, no te u tutos gratis, ahí, es fácil de encontrarlo, porque está como, como público, el grupo, ahí, son bienvenidas, y pueden aportar, todas sus fotos, para que nos muestren, sus trabajos, y también nos muestren, como les van quedando, las piezas, que voy subiendo yo, en los videos, y así también, si tienen dudas, o algo, también ahí, lo podemos checar, y podemos ayudarnos, entre todas, bueno, también las invito, a que le den like, al video, que se suscriban al canal, que visiten, mis redes sociales, me encuentran, como, Noteu Bisutería, mi blog, lo encuentran, como, Bisutería en México, y mi página, es, www.noteu.com pues ya es todo, por mi parte, yo soy Paulina Merlos, Omisa Pau, y nos vemos, en el siguiente video, bye.